¿Queremos hacer un verdadero regalo de Navidad? Comprémosle a pequeños vendedores, al gomista de al lado, al amigo de la tienda. Comprémosle a pequeñas empresas, al niño que ayuda al padre a vender sus flores. La torta de Navidad, ¿por qué no a la vecina del lado? ¿De pronto quieres regalar música? Pues elijamos la de pequeños productores musicales. Regalemos música del patio. En fin, ayudemos a crecer a personas sencillas como tú y yo. Solo así llegaremos al verdadero crecimiento. Y si en estas Navidades no tienes dinero para comprar regalos, regala lo más importante, regala amor. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Te desean Blue Sound Studios y Blue Sound Films. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Gracias por ver el video.